Pipa, estás descastigada. Puedes hacer lo que quieras. Sí, descastigue a Pipa. Miren familia, Panamá me descastigó. No estabas castigada. Vete a tu cuarto. Y tú también, Panamá. Vete a la casa. Panamá, ¿cómo te atreves a descastigar a Pipa? Eso es todo. Estás castigada, castigada, castigada por 400 millones de años. Vete a tu cuarto. Y tú también, Panamá.